Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo con una reflexión sobre algo que me pasó hace unos días en uno de los viajes que he tenido estos días para la presentación de un coche que ya sabéis que he estado de un lado para otro, probando algunas de las últimas novedades y en uno de estos viajes tuve la oportunidad de probar el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer es decir, la nueva generación del monovolumen compacto de BMW y sin contaros de momento sensaciones de conducción, que esta información la tengo embargada y si lo cuento, la gente de BMW me mata, ¿no? Por supuesto, en unos días tendréis la prueba, en unos días os contaré todas las impresiones de conducción de esta nueva generación del BMW Serie 2 Active Tourer pero en este viaje, que por cierto, os adelanto que, esto sí lo puedo contar el interior, la evolución que hemos visto en el interior, me parece una auténtica pasada por diseño, por materiales, por tecnología, por la experiencia general me parece muy, pero que muy positiva y ahora tengo ganas de ver ese interior que he visto y que he tocado y que, bueno, pues he disfrutado en el nuevo BMW Serie 2 Active Tourer tengo ganas de verlo en el resto de modelos de la marca, pero esa es otra historia hoy quiero hablaros del BMW 2.30e, es decir, la variante híbrida enchufable del nuevo BMW Serie 2 Active Tourer y sobre todo, os quiero hablar de cómo me gustaría ver ese cóctel mecánico que tenemos en esta variante en un BMW M y diréis, Mario, ¿qué está pasando? Mario, eres un quemado de los coches, ¿qué estás pidiendo de un BMW M híbrido enchufable? pues, os adelanto que después de la experiencia que tuve el otro día con esta versión del BMW Serie 2 Active Tourer tengo muchas ganas de que BMW M se meta en el ajo de crear un híbrido enchufable con un nivel de prestaciones, bueno, pues si puede ser superior, mejor, ¿no? pero con el nivel de prestaciones que experimenté el otro día con el 2.30e no me parecería ya ni tan mal, así que si os parece, vamos con la intro y vamos a hablar de esto, vamos a hacer una reflexión sobre si BMW M debería lanzar un compacto deportivo con una mecánica híbrida enchufable vamos con la intro vale, a ver cómo gestiono esto, ¿no? porque os tengo que decir que tengo ganas de ver un BMW M híbrido enchufable sin contaros demasiadas sensaciones de conducción de ese BMW 2.30e Active Tourer que probé el otro día ahí no hay M por ningún lado, ¿no? pero sí que cuando me bajé del coche teniendo en cuenta las prestaciones no voy a hablar de sensaciones, teniendo en cuenta las prestaciones que tenemos ya sobre el papel ya os hablaré más adelante, cuando pueda, cuando venza el embargo de las sensaciones pues dije, tengo ganas de ver este cóctel mecánico en un coche, en un compacto o en un coupe compacto con el sello de BMW M las prestaciones son el nivel de aceleración, el nivel de rapidez que podemos tener con este coche es muy positivo ya os lo adelanto, ¿no? tenemos al final una mecánica recordemos, no hago un repaso rápido para aquellos que tengáis menos presente el coche tenemos una mecánica gasolina tenemos un bloque de tres cilindros de 1,5 litros de cubicaje que ofrece una potencia de 150 caballos y se encarga de mover el tren delantero y luego tenemos, a cargo del tren posterior una mecánica eléctrica de 176 caballos todo esto alimentado por unas baterías de 14,2 kWh tenemos, bueno, pues una autonomía que se aproxima muy a los 100 kilómetros tenemos 90 kilómetros de autonomía y bueno, pues claro, es que ya me iba a meter en el fregado de contaros ya una sensación de conducción vale, no os voy a no os puedo contar eso que os iba a contar pero tenemos un cóctel en definitiva que nos ofrece una potencia de 326 caballos con tracción total además también evidentemente el paquete de baterías nos deja con un centro de gravedad más bajito nos deja con una mejor distribución de pesos y sí también nos deja con un peso adicional pero creedme que el nivel de prestaciones es muy pero que muy positivo y claro yo según me bajé de este BMW Series 2 Active Tourer que yo en mi vida pues no me he planteado nunca un monovolumen no necesito un monovolumen no es un segmento que me atraiga particularmente pero dije esto se puede rizar aún más el rizo se puede meter una M en la denominación no sé estoy pensando en un ¿cómo lo podemos llamar? un BMW M145E por ejemplo me parece una buena denominación y bueno pues ofrecer si podemos rizar el rizo un poquito más aumentar la potencia del motor de combustión aumentar la potencia del motor eléctrico y plantarnos no sé en los 380 caballos por ejemplo ¿os parece una buena cifra para este hipotético BMW M compacto híbrido enchufable? a mí me parece 380 caballos para un compacto deportivo no me parece una mala cifra quedándote ahí cerquita de la barrera de los 400 caballos y por supuesto añadiendo a la ecuación que sí una estética más deportiva que sí bueno pues un nuevo equipo de frenos un nuevo equipo de suspensiones una dirección bien trabajada ya sabéis el cóctel habitual para crear un compacto deportivo esto ya es una idea que ya han explorado otras marcas ahí tenemos yo creo al Golf GT como perfecto ejemplo de esta idea tenemos también al Cupra León precisamente con el mismo cóctel mecánico incluso la propia BMW ya trabajó en su día ya pensó en eso de ofrecernos un modelo deportivo híbrido enchufable ahí tenemos al BMW i8 como auténtico pionero de esta idea un coche que a mí a día de hoy me sigue fascinando en términos de diseño como concepto general un coche que tenía la experiencia casi de estar sentado ante un modelo conceptual luego dinámicamente pues no era el modelo más prestacional del segmento pero tenías un rendimiento bastante óptimo y sobre todo tenías las ventajas evidentemente de un híbrido enchufable en una fase muy temprana de la hibridación teníamos bueno pues al final la posibilidad de movernos en modo totalmente eléctrico que si las ventajas a la hora de aparcar o de movernos por el centro de las grandes ciudades etcétera etcétera y yo pienso en el nivel de prestaciones que experimenté el otro día en el BMW Series 2 Active Tourer y yo creo que con esto pues ya entendéis por dónde pueden ir los tiros y lo que no os puedo contar y dije ya os digo según me bajé según llegué al hotel y le volví el coche a la gente de BMW les dije esto ¿por qué no lo ponéis en un BMW ya os digo 145e o en un BMW que esta idea me gusta aún más un BMW 245e cupé porque al final tendríamos prestaciones de infarto un rendimiento brutal la ventaja para lo bueno tendríamos ese paquete de baterías para lo bueno y para lo malo lo malo el peso extra lo bueno poder rebajar el centro de gravedad la distribución de pesos etcétera en el paquete del nuevo BMW S2 cupé que estéticamente a mí me gusta mucho de momento no lo he visto en persona de momento no he tenido la oportunidad de probarlo pero lo que he estado viendo en imágenes en vídeos y demás a mí apunta maneras y me parece una perfecta antesala para el futuro BMW M2 bueno pues ligando muy bien con el momento actual que vivimos para la automoción con el foco bien puesto en la electrificación con las restricciones que tenemos actualmente para generar para que las marcas puedan crear modelos deportivos para acceder al centro de las grandes ciudades etcétera etcétera y de hecho ayer aproveché y lancé esta pregunta en Instagram y os dije oye ¿qué os parecería la idea de que BMW M2 se metía en el fregado de crear un BMW compacto híbrido enchufable como esto que os estoy comentando ahora no y voy a aprovechar voy a coger el móvil que lo tengo por aquí abajo y voy a leer alguna de vuestras respuestas ¿no? porque vi sobre todo bastante duda al respecto tenemos por ejemplo aquí a FranST14 que es el primero que me ha aparecido que dice el apellido M pesa mucho evidentemente al final BMW M es una institución en lo que a deportividad se refiere y sobre todo para nosotros para los que somos aficionados al motor pero también tenemos que pensar que nosotros somos un público pequeño que evidentemente es muy importante para BMW M porque estamos hablando de M no estamos hablando de BMW en general pero yo creo que bueno pues yo creo que BMW puede hacer realmente lo pienso de corazón puede hacer algo bastante interesante con este con este cóctel mecánico Arrax por ejemplo me dice el peso lo fastidia a todo ¿no? y bueno evidentemente esto va a añadir a la ecuación pues no sé 150 kilos 200 kilos que son evidentemente muchos kilos sobre todo para un coche compacto pero vamos a verle el lado bueno también a este peso extra porque bueno pues claro es que ya me iba a meter en el fregado también de hablar de sensaciones de conducción del BMW Serie 2 no puedo decir nada por aquí Gonzalo y esto es una Gonzalo Selma y esto es una opinión que muchos de vosotros ya me habéis expresado me dice una receta que no tardaremos en ver evidentemente yo creo que todo apunta a ello a Volkswagen la ha funcionado con el Golf GT y tiene todo el sentido que BMW M teniendo esta tecnología ya pues en BMW pues vaya un pasito más allá ¿no? por aquí me dicen yo me lo compraba si tuviera las sensaciones del M2 actual pues al final yo para mí el M2 sobre todo es un coche de chasis es un coche que me hace disfrutar por el paquete compacto que es y por el nivel de chasis bueno eso está ahí y si a eso le sumamos pues las ventajas que podemos tener con una mecánica héroe enchufable de ya no solo de eficiencia de movernos en modo eléctrico de tener nuestra etiqueta de cero emisiones y demás sino de esa aceleración instantánea sino de bueno pues esa posibilidad de a la salida de la curva una curva que has abordado con un extra de rigidez con un extra de plomo propio de las baterías tener ya una respuesta instantánea pues ni tan mal a mí no me parece no me parece una mala idea seguimos bueno hay hay mucho hate ya os adelanto que la mayor parte de los mensajes que me habéis enviado son de hate de no de no me parece innecesario ojalá no ojalá no pase tal 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 la mayor parte de comentarios han sido en esa en esa línea por aquí me dicen tan triste como inevitable pero bueno por aquí no va a quedar otra alternativa por aquí me dicen tú sabes algo y nos estás chinchando vamos a quedarnos con este comentario no ya os adelanto que no la gente BMW no me ha dicho nada al respecto pero sí que bueno pues estamos viendo diferentes modelos de BMW M ya 100% eléctricos y bueno con el sello de BMW M es decir modelos de BMW M performance pero es evidente que y ha habido declaraciones al respecto BMW M va a trabajar también la electrificación y un muy buen primer paso uno de los primeros pasos que yo creo que deberían abordar es precisamente esto evidentemente nos vamos a meter en un compacto más caro evidentemente pero como perfecta antesala de ese futuro BMW M me parece muy buena idea y con esto yo creo que vamos a llegar al final de este vídeo me gustaría contaros más sensaciones de conducción pero para eso tendréis que esperar al vídeo de la prueba del BMW S2 Active Tourer que lo tendréis en unos pocos días y ahí ya me recreo en estas sensaciones de conducción pero ahora sobre todo quiero saber vuestra opinión qué os parece a vosotros quiero saberlo también pregunté por Instagram quiero saberlo también aquí en YouTube qué os parece a vosotros la idea de que tengamos ese BMW M híbrido enchufable en el segmento C ya sea en un compacto convencional de la mano del BMW Serie 1 ya sea en un coupe de la mano del BMW S2 Active Tourer no de la mano del BMW S2 coupe os leo en los comentarios y por supuesto si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de dejar un buen like suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y mañana nos vemos en un nuevo vídeo chao chao Gracias.